Somos The Green Lab, una empresa costarricense dedicada a informar sobre el uso medicinal e industrial del cannabis y el cáñamo. Con el tiempo, hemos notado que muy pocos costarricenses conocen los diversos usos del cáñamo y que muchos grupos sostienen su posición a favor o en contra del cannabis medicinal con datos imprecisos o incorrectos. Por esta razón, organizamos la primera conferencia internacional sobre el cannabis medicinal y el cáñamo en Centroamérica, Canacosta 2015. Tendremos presentaciones de médicos, investigadores, activistas, pacientes, cineastas, políticos y empresarios innovadores de distintos países que ya han avanzado en este tema, como Israel, Chile, España, Estados Unidos y Canadá, entre otros. Ellos compartirán sus historias y conocimiento durante dos días de charlas, cine, mesas de discusión, deliciosa comida orgánica e información sobre el proyecto de ley que actualmente discutimos en Costa Rica. Canacosta 2015 será los próximos 6 y 7 de junio en el CENAC, Antigua Fábrica Nacional de Licores. La entrada será gratuita y de cupo limitado. Los interesados deberán solicitar sus boletos de manera individual a través de nuestro sitio web.